¡Hola a todos! Estamos de vuelta con un nuevo video en que le hablaremos sobre la experiencia de Reinaldo Rueda en Copas América. ¿Cómo le habrá ido? ¿Bien o mal? Averígualo en el siguiente video. Copa América 2004 La primera Copa América que Rueda dirigió como técnico titular fue en Perú 2004. En esa ocasión estuvo al mando del combinado de su país con un equipo que tenía entre sus jugadores a los recientes campeones de Copa Libertadores Conoce Caldas, Juan Carlos Senao y John Biafara. Además del potente delantero Tresor Moreno, entre otros. La Colombia de Rueda debutó en Lima ante Venezuela y lo hizo con un triunfo por 1-0 tras un penal, como vemos en la imagen regalado por el árbitro. El encargado de ejecutar el penal fue el delantero Tresor Moreno, quien le pegó a la derecha del portero venezolano Gilberto Angeluzzi, gol colombiano para el único tanto del partido en el debut de la selección cafetalera en la Copa América 2004, un gol que le sacó una sonrisa al joven técnico Rueda. El segundo encuentro ante Bolivia fue peleado y solo logró resolverse en el minuto 90 tras un centro de patiño conectado por Edinson Perea. Colombia con sus dos partidos ya jugados y solo dos goles anotados se convertía en la primera selección clasificada a los cuartos de final. ¿Qué tal? Para cerrar el grupo Colombia se midió ante los locales de Perú, abrió la cuenta Edwin Congo mediante golpe de cabeza, este delantero recordemos con un breve paso por el Real Madrid, luego un joven Abel Aguilar puso el segundo para los cafeteros. Colombia estaba haciendo la campaña perfecta hasta que aparecieron los descuentos del apicolor, primero mediante un tiro libre del Alberto Solano, y después con aparición a boca de jarro del ex aliete de U de Chile, Flavio Maestri. 7 puntos para Colombia y líder del grupo A. Rueda aprobó el examen en la fase de grupos y su escuadra se presentaba como una de las favoritas a ganar el certamen, mientras en el grupo C, Chile caía sorpresivamente ante Costa Rica y se quedaba fuera tempranamente de la cita. Precisamente el rival de Colombia en cuartos de final fue Costa Rica, el ento al que batieron sin muchas complicaciones, Abel Aguilar con un fuerte remate al ángulo, y Tresor Moreno de Benal sellaron el 2-0 final. Rueda metía su selección a 6 finales y soñaba con alcanzar la final, pero para eso antes debía medirse ante la Argentina de Marcelo Bielsa, que en ese momento y sin ser irrespetuoso con los demás elencos, era el primer rival de peso al que tenía que enfrentar la selección de Colombia. En el partido disputado en el Estadio Nacional de Lima, Colombia sufrió la presión asfixiante de la albiceleste, un dominio absoluto de los trasandinos que encontraría su primer premio con el gol de tiro libre de Carlos Tevez. Argentina seguía y seguía llegando y obviamente Rueda no estaba para nada tranquilo. En el arranque del complemento, Lucho González, con un tiro con su pierna izquierda, amplió la cuenta y después Juan Pablo Sorín, de cabeza, cerró el 3-0 final. Colombia se fue humillada futbolísticamente por la Argentina de Bielsa y terminó su participación disputando el partido por el tercer y cuarto lugar ante Uruguay. En dicho cotejo a Colombia no le fue bien, el Lolo Stoyanov anotó el primer tanto del partido para los charrúas, luego Sergio Herrera de penal empató para los cafeteros. Finalmente Vicente Sánchez, con un golazo, puso cifras definitivas. Cuarto lugar para Colombia en la primera Copa América de Reinaldo Rueda. ¿Nada mal o no? Copa América 2011 La segunda Copa América de Reinaldo Rueda fue en Argentina 2011. Antes había dirigido a la selección de Honduras a la que llevó al Mundial de Sudáfrica 2010. Contratado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol también con ese objetivo de llevar al país al Mundial, en julio de 2011 se le presentó un obstáculo llamado Copa América en donde no le fue bien. Ecuador estaba en el grupo B junto a Paraguay, Venezuela y Brasil. Arrancó con un empate sin goles ante la Albi Roja en un partido en donde el portero de la tri, Marcelo Lizaga, fue la gran figura con portentosas salvadas. Después cayó por la mínima ante la Vinotinto con gol del maestrico César González. Finalmente la Ecuador de Rueda se despidió con una derrota por 2-4 propinada por la Verde Varela. Alexander Pato mediante golpe de cabeza anotó el primer tanto del partido. Después Felipe Queicedo con un tiro de zurda desde fuera del área puso el empate parcial. Neymar Jr., quien no disputó el Mundial Sub-20 de Colombia para jugar la Copa América, anotó el 2-1 parcial. Ecuador siguió luchando y nuevamente Caicedo anotó el segundo para la tri. Los dirigidos por Rueda no pudieron aguantar y nuevamente Pato al minuto 61. Y Neymar en el 71 sellaron el marcador 4-2 final. Ecuador terminó en el último lugar de su grupo, el grupo B, con un solo punto y se devolvió a su país sin poder avanzar a la siguiente fase. Bueno amigos, ese fue el recuento de Reinaldo Rueda dirigiendo Copas América. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!